impactos diversos y uno de estos es precisamente el de la salud mental. Señora de Mendoza, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Cuéntenos por favor este acento que se pone en el tema de salud mental y qué le dice particularmente ya para el caso del Perú. Bueno, el acento que se pone en salud mental es un acento global, se ha tratado de un informe que publica UNICEF a nivel mundial todos los años y es la primera vez que se dedica a salud mental, no porque antes no existieran problemas, sino que la pandemia ha dejado en evidencia las carencias que tienen las políticas públicas para prevenir y poder actuar eficazmente para lograr una salud mental lo más positiva posible entre niños y adolescentes. En el caso del Perú, como en muchos otros lugares, los niños y adolescentes han sido los grandes olvidados de la pandemia. Recordemos que aquí estuvieron meses sin poder salir de sus casas, los chicos de 12 a 17 años completamente metidos en casa sin salir, que tienen las escuelas cerradas, solo el 5% está acudiendo a clases semipresenciales. Y bueno, todo esto ha hecho que aumenten los problemas de salud mental y por tanto tenemos que montarle más atención a cómo prevenimos, detectamos y actuamos ante los problemas de salud mental de la niñez y de la adolescencia. Claro. ¿Cuáles son efectivamente el tipo de políticas o de reacciones que está recomendando UNICEF en estas circunstancias tan desafiantes? Bueno, la verdad es que el informe señala que hay una serie de factores de riesgo y factores protectores. La pandemia, como decía antes, ha puesto de relieve algunas vulnerabilidades. Pensemos que hay muchos chicos y chicas que han caído bajo la línea de pobreza, más de un millón, familias que han perdido el ingreso, lo que genera mucho estrés y genera también problemas en la familia. Ha habido un incremento en la violencia también en la propia familia y con dificultades de ser atendidos cuando estábamos en el confinamiento más duro. Entonces, todos estos factores de violencia, de pobreza, de una escolarización a medias virtual que no ha llegado a muchos niños. Recordemos que hay un millón que ya han perdido el curso escolar y que ya han abandonado el sistema escolar. Esto hace que estos factores de riesgo se hayan potenciado, así como perder los espacios de socialización. Y, por otro lado, hay factores de protección que tienen que ver con una familia, donde hay cierta comunicación, hay apoyo, hay un apoyo comunitario también, y donde la escolarización está garantizada porque recordemos que es el principal espacio de socialización de chicos y chicas. La escuela no se va solo a aprender, sino fundamentalmente a poder entablar relaciones de amistad, resolver conflictos, estar protegidos, comer adecuadamente. Por eso estamos insistiendo en acelerar la reapertura de las escuelas como principal mecanismo para garantizar la salud mental de los niños y niñas en Perú. En ese sentido, el Perú está rezagado frente a la región, ¿no? Está absolutamente rezagado. Mira, los únicos países que están detrás nuestros son, creo que Belice y El Salvador, con un 4%. En el Perú tenemos ahora un 4.4% de niños que asisten esporádicamente a la escuela de forma semi-presencial, ¿no? En cambio, tenemos países alrededor de nuestro entorno como Chile, que están en el 90%, Bolivia, que está en el 55%, Colombia, también alrededor del 70%. No se explica por qué estamos tardando realmente en abrir las escuelas cuando tenemos el resto de la economía abierta, ¿no? Recordemos que los niños y niñas pueden estar en espacios públicos, pueden ir al parque, al centro comercial, al restaurante, incluso al cine, pero no pueden asistir a sus escuelas. Es algo realmente inaceptable. Efectivamente, efectivamente. Estamos tremendamente rezagados en ese tema y no se llega a entender, además, porque se sigue anunciando que a partir de marzo o abril se regresaría a clases. Y sobre todo porque, además, esas experiencias que usted nos está describiendo demuestran que los contagios no han incrementado por el lado de retornar a la escuela. Sí, la evidencia científica es contundente. Los centros escolares no son centros de contagio, los niños y niñas no son vectores y lo más prudente es seguir vacunando a la población en riesgo en lugar de seguir vacunando a niños. Vacunar y terminar con las segundas dosis de la población en riesgo es mucho más efectivo que estar vacunando a niños y niñas, que seguramente podrán ser vacunados más adelante, pero no es una condición previa para regresar, como no lo ha sido en ningún país. Entonces, yo creo que en lugar de poner el derecho a la educación y el interés superior de la niñez, se están poniendo por delante otros intereses y quizás puntos políticos que no tienen que ver con garantizar el derecho a la educación. Ciertamente, ciertamente. Ahora, esto nos lleva o nos retorna a lo que estábamos hablando, porque precisamente el hecho de no poder socializar, el hecho de no poder asistir regularmente a clases tiene muchas consecuencias, entre ellas el tema de salud mental. Y ustedes incluyen este dato que es muy impactante, ¿no? Que un 13% de adolescentes entre 10 y 19 años padece de un trastorno mental diagnosticado. Uno puede imaginar, por supuesto, que tiene que ver con depresión, con ansiedad, que se debe haber multiplicado, entonces, en estos meses. Sí, bueno, tenemos que recordar que la salud mental es un concepto, dijéramos, integral, que va desde... todos pasamos por algún momento con dificultades en la salud mental, ¿no? Desde desmotivación, disconfort, hasta problemas más graves, ¿no? Lo que señalan los estudios que hemos hecho con el MinSA, hicimos un estudio donde se encuestó a 12.000 hogares en Perú y se veía que de 3 de cada 10 niños, niñas y adolescentes tenían algún tipo de problema de salud mental, más o menos grave. Pero cuando se preguntaba sobre los niños que no estaban motivados por seguir en la escuela virtual, no habían sido capaces de conectarse o habían abandonado, esa cifra llegaba a 7 de cada 10. Con lo cual, volvemos un poco al tema anterior, ¿no? La escuela presencial es en sí misma un factor de protección y yo creo que muchos de los temas de salud mental que tienen que ver ahora con niñas y adolescencia es por el confinamiento que hemos tenido, por la situación de las familias que ha sido muy dura, por las muertes que ha habido en las familias, pero sobre todo por el prolongado... la prolongada estadía en los hogares, en las escuelas que es donde tienen que estar los niños, niñas y adolescentes. Clarísima, clarísima la conclusión y la advertencia. Muchas gracias, Ana de Mendoza, representante de UNICEF en Perú, por acompañarnos con esta clarinada de alerta. Ojo, esto es bastante serio. Vamos a ir a una pausa y regresamos.